La asesora de negocios PYME, Ana María Gutiérrez, destacó la importancia de visualizar las finanzas a través de las diferentes actividades que han venido realizando y el también poder crear nuevos planes para el próximo año. Y me encanta verlo desde el punto de vista familiar porque las finanzas deben de manejarse desde la niñez, desde que el niño está pequeño se tiene que empezar a hablar de la finanza. Eso es un buen cambio y es un buen propósito para el 2023, que a nuestros hijos conversemos y aplatiquemos sobre la finanza. Las evaluaciones no necesariamente puedes iniciar de las finanzas porque si vos decís cumplí mis propósitos financieros y decís sí o no, pues como que uno se va a decepcionar de la primera. Entonces es empezar a visualizar qué actividades hiciste, cómo llevaste tus registros, cómo hiciste tus compras, cómo hiciste tus acciones. Y no solo acciones financieras, un ejemplo, sos padre, cuánto tiempo le dedicaste a tu hijo diario, cuántas veces hiciste la tarea. Entonces empezar a analizar cada una de tus acciones para saber qué puedes mejorar para el 2023. Porque no es simplemente venir de Santa Inquisición, ala no lo logré, entonces no sirvo, no estoy mal. Es empezar a ver qué puedes hacer para mejorar y ese es el punto que invitamos a la población a analizarse de forma objetiva, de forma abierta y de forma amplia. Porque las evaluaciones no son Santa Inquisiciones, son puntos de mejora que puedes tener como una herramienta para mejorar tu vida. Así mismo di a conocer el por qué es importante replantearse. Es decir, bueno, cometí estos errores por factores emocionales, por factores externos o por falta de desconocimiento, porque muchas veces uno paga y precios muy altos por desconocer. Entonces ahora que ya conoces esa herramienta, ¿qué puedes hacer? Entonces esos son procesos de transformación de las evaluaciones y ponerse metas definidas, medibles y objetivas. E irlas evaluando y empezar a mejorarlas poco a poco. Noticias 12, Darlen Tellez.